Ay, que sufrí jamás Cuando te vuelva a ver No habrá palabras bonitas ni frases de amor No habrá ya nada de juramentos Que en otros tiempos fueron la dicha de nuestro amor Y si piensas en mí Destruye todas las cosas tan lindas de ayer No las menciones que las pasiones no existen ya Dalo al olvido que lo perdido, perdido está Ay, pero me aguanto por vida yo no Cuando te vuelva a ver No habrá rencor ni reproches de lo que pasó No habrá canciones ni serenatas Que aquellas noches tanto alegraban tu corazón Y si piensas en mí Destruye todas las cosas tan lindas de ayer No las menciones que las pasiones no existen ya Dalo al olvido que lo perdido, perdido está Y si, que le hago No las menciones que las pasiones no existen ya